¿Qué es la manifestación de la derecha mexicana? ¿Qué es la manifestación de la derecha mexicana? De amor yo creo y otros que iban a protestar contra Peña Nieto y a los que iban a protestar contra Peña Nieto pues no los dejaron pasar, eran algunos manifestantes sobre todo del Politécnico que empezaron a gritar fuera Peña, fuera Peña y les empezaron a decir que la marcha era para estar a favor de Peña. Y entonces los policías los encapsularon, encapsularon a este contingente del Politécnico y vean ustedes la verdad muy desangelado, muy de vergüenza. Qué bueno que no fue la gente de manera masiva a esta protesta, miren ahí está el encapsulamiento a los contingentes del Politécnico Nacional. Y luego luego se veía el tipo de manifestación que ellos querían hacer, a los que iban a apoyar a Peña Nieto pues los granaderos los escoltaban. Estas son imágenes de Guadalajara, esta imagen es previo a la manifestación que también se llevó a cabo allá. Vi también imágenes de Puebla que andan por ahí, poquita gente. Imágenes de Monterrey, muy poquita gente en Monterrey. No el numeroso grupo de personas que han salido durante las últimas semanas allá y que han atascado la macroplaza, fueron muy poquitos. Esta pues es cuando ya iba llegando el contingente, ahí se ve abajo en la pantalla, ¿no? El contingente de personas que siguieron la manifestación en Guadalajara, que también fueron muy, muy poquitas. También en Guadalajara hemos visto manifestarse, no sé, la misma cantidad de gente que hoy se manifestó en el DF, unos 10 mil dicen, esa misma cantidad ha salido en Guadalajara o más en las protestas contra el gasolinazo. Y el día de hoy, pues no, en realidad no, esto es lo que junto, ¿cuántas serán? ¿Cuántos cientos de personas calculan? Muy poquito, muy desangelado. Y es que nosotros no somos iguales a ellos. Esta protesta era de la élite, era de la rancia derecha mexicana convocando a una manifestación. Ellos los que siempre protestan cuando nosotros protestamos. Vaya ridículo hicieron.